Miley se hace eco de la investigación del hermano de Sánchez. Dice, el socialismo es una estafa piramidal, directamente. Señor Solaeche, de nuevo, Miley sabe cómo tratar a este tipo de personas, a este tipo de sátrapas, y les lanza, está haciendo más oposición Miley, desde Argentina, que la propia oposición aquí en España, porque cada vez que Miley habla, tiemblan los socialistas, y aquí la oposición española está casi como arrinconada después de todas las que está haciendo Pedro Sánchez. Bueno, lo cierto y verdad es que Miley es un all-star en España, puesto que el recinto que se había preparado para la segunda visita de Miley, las invitaciones, nada, en pocos minutos, quedaron agotadas, y bueno, se está pensando, lógicamente, en hacer en un recinto más grande. Yo, con sensatez, pienso que el presidente Miley no debe, no debe inmiscuirse en estos temas de la familia del presidente de... La familia de los corruptos. De otro gobierno. Yo creo que el presidente Miley tiene bastante más prestigio como para meterse en este cuerpo a cuerpo. Que lo que dice es verdad, pues sí, es verdad. Que a él, yo creo que le duele, todavía le duele el castigo de que Sánchez con el grupo de Puebla le estén atacando, no necesitaran, etc. Bueno, pues sí, pero yo creo que Miley es un personaje a nivel mundial, va a estar reunido, va a estar en el G9, se va a reunir con dos líderes mundiales dentro del G9, con dos países, cosa que nuestro presidente Sánchez, presidente primer ministro Sánchez, ni siquiera le convoca ni ni siquiera tiene esa posibilidad. A mí me parece, vuelvo a repetir, desgraciadamente en España estamos atravesando una crisis institucional histórica. Desde los años de 1930 no se había vivido una situación como esta y esperemos que se resuelva y que no solo Miley, sino también Netanyahu, desde Israel, etc., y todos los demás países, bueno, pues se olviden un poco de España, que ya tenemos nosotros suficiente con lo nuestro y nos toca hablar de los presidentes de otros países, con el debido respeto siempre.